Hola a todos los gamers, bienvenidos a este pequeño resumen de las posibles, si digo posibles, ojo con eso, actualizaciones que tendrá la nueva Nintendo Switch, entre comillas, PRO, porque pues todavía no se sabe el nombre, pero aquí les traigo un resumen, comenzamos. Muy bien, hay muchos rumores desde el año pasado de que Nintendo estaría trabajando para una nueva Nintendo Switch Pro, y así es el nombre que se le ha dado porque traería pues varias mejoras relacionadas a las actuales Switch, pero todo se desmintió y quedó como una falsa noticia cuando luego presentó la nueva Nintendo Switch Lite, y pues se creyó que todo ese hardware que se había registrado era de la nueva Switch Lite, entonces se calmó el avíspero, pero resulta que hace poco ha salido nueva información sobre nuevamente la probabilidad de una nueva Nintendo Switch Pro, pero estas noticias son mucho más fuertes porque traen algunas fechas tentativas de lo que está sucediendo con ella. Vamos a empezar a ver o a desglosar algunas de las características que va a traer la nueva Nintendo Switch Pro. Claro está, todos buscamos la resolución 4K en esta nueva consola, y pues no está de más decirte que sí la traerá, pero esto tenemos que entender que solamente será en su modo TV, si recuerdan la Nintendo Switch pues tiene tres modos para poder jugar, pero en el modo TV es la única que nos va a permitir jugar en 4K, la pantalla va a traer pues siempre una resolución máxima de 720, pues no se estima que traiga una pantalla de 4K para poder jugar en modo portátil, sino que va a ser más características cuando estemos en un televisor, sin embargo pues sí trae algunas mejoras cuando estemos en modo portátil, porque traerá más RAM, se estima que esta vendrá con 8 GB de RAM, y también con la capacidad interna de memoria, pues se estima que pueda traer 132 GB de memoria interna, dándole ahí mayor capacidad para poder guardar más juegos, entre las características se considera que pueda traer una pantalla OLED, pues desarrollada o fabricada por Samsung, pero lamentablemente no va a traer esa mejora con la resolución 4K en pantalla, aunque el procesador se puede y se estima que sea un Nibia, esto ayudará a que también mejoren también la calidad del juego, el tiempo de espera, entre otras cosas por todas las mejoras internas de la consola, pero como les digo, si esperamos mejor calidad en la imagen, lo vamos a lograr netamente cuando se use en el modo televisor, si va a traer algunas mejoras con el control, el control pues el Joy-Con va a permitir hacerle algunas modificaciones, en cuanto a cómo tomar el mismo, siempre va a traer las mismas modalidades para poder utilizarlo, desde el televisor y poder utilizarlo desde el modo portátil, pero traerá como que esta variación en el Joy-Con, en el cual podemos como tenerlo doblado, y esta solamente es una sugerencia de algunas probabilidades del Joy-Con, esto es menos probable, pero lo primero con los temas de características de la consola como tal, si está casi, 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 casi que confirmado, pero han salido otras noticias, resulta que ahorita en junio, el 12 de junio se celebra el i3, que es la conferencia de videojuegos más grande del mundo gamer, y aquí pues todos anuncian lo que están por sacar, lo que ya tienen listo, y lo que a muy futuro podríamos ver de cada una de las empresas de videojuegos, Xbox, Playstation, Sony y Nintendo, pues han participado, pues este año Nintendo creo que también estará participando, pero se estima que en el i3 ya tendremos información de la nueva Nintendo Switch Pro, por el momento ese es el nombre, pero pareciera que el nombre no va a ser ese al final, porque varias fuentes indican de que ya existe un nuevo nombre para un nuevo hardware de Nintendo Switch, pero que el nombre está pues muy resguardado, no quieren que se filtre el nombre y mucho menos las características de esta nueva Nintendo Switch, probablemente no va a ser Pro, para que cuiden tanto el nombre, probablemente no va a ser ese el nombre que se le va a agregar, pero se estima que se anuncie esta nueva Nintendo Switch antes del i3, es decir, antes del 12 de junio, estamos a poco de que podamos recibir alguna nueva noticia de la nueva Nintendo Switch Pro, pero el rumor se hace más y más más cierto, porque se tiene un proceso de compra de hardware para la creación de consolas que no son las mismas que ya conocemos la Switch normal y la Lite, y que se estima un inicio de fabricación en julio del 2021, entonces se estimaría que para a septiembre y octubre se estaría lanzando ya al mercado esa nueva consola que va a estar en construcción o en facturación, sería construcción en el mes de julio, entonces todo eso ya está más que firmado, entonces si Nintendo va a lanzar algo, si Nintendo va a empezar a fabricar algo en julio, y si Nintendo en septiembre y en octubre va a lanzar algo al mercado, ya lo va a tener listo para que así a finales de año, que como es temporada navideña, pues podamos, o ellos mejor dicho, puedan ofrecer esta nueva consola a todos los gamers de todo el mundo, ahora, hay dos cosas acá, nunca nadie de Nintendo ha confirmado, si lo que vamos a fabricar es la nueva Nintendo Switch Pro, nunca han dicho, es una mejora en la nueva consola, entonces hay que esperar, hay que esperar, todos estos rumores pues vienen desde hace mucho tiempo, pero en esta ocasión toman mucha fuerza, porque si Nintendo confirmó que empieza la fabricación de un hardware en el mes de julio, que tiene un anuncio antes del i3 y que en septiembre y octubre tendrá en el mercado todo lo que va a fabricar en julio, pero no ha confirmado que es, pero los rumores dicen y de varias fuentes que es la nueva Nintendo Switch Pro, ahora con juegos se estima que pues todo el catálogo de juegos pues va a estar disponible para esta nueva consola y que pueda traer algunos específicos para aprovechar las nuevas características, aunque van a poder utilizarse en otros juegos, pero pues algunos juegos irán tomando la mejora para poder aprovechar el 4K que nos va a permitir utilizar en nuestro televisor, pues ahí está bien, porque al final no hay ningún juego en 4K y se estima de que este con eso pues van a aparecer algunos, pero no va a ser como que eso su mosh, como decimos aquí en Watt, no va a ser su mosh de las nuevas Nintendo Switch Pro, por eso no va a tener un catálogo en 4K hasta el momento, esa es una, y dos, cuando se anuncia el lanzamiento, cuando se anuncie la preventa, va a suceder exactamente lo mismo que con Playstation 5 y Xbox Series 8 y Series X, no va a haber total disponibilidad en el lanzamiento, entonces es muy probable que lleguemos a finales de año y existan algunos mercados desabastecidos con esta nueva consola, entonces es muy probable que en la preventa se vuelva esto una locura, si Nintendo es de los que mejor venden en lanzamientos y que mejores preventas tiene y al anunciar de que no va a tener tanta disponibilidad, así como pasó con las otras consolas, probablemente va a ser el doble de problemáticas para que los gamers consigan esta nueva consola, pues bueno, esos son los rumores, en esta ocasión podríamos decir que son ciertos 9 de 10, entonces existe, existe una gran posibilidad que en las siguientes semanas escuchemos ya la noticia oficial desde Nintendo sobre la nueva Nintendo Switch Pro, bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen, comenten ustedes que piensan que podría traer esta nueva Nintendo Switch Pro, y que si les gustaría realmente que lanzaran una nueva versión con las que ya existen es más que suficiente, así que espero sus comentarios, denle like, compartan, y pues yo soy L Galvez para revista Extra Coin, ¡Arroz!